vamos a compartir hoy algunas noticias del mundo del automóvil como siempre decimos la argentina es un país de pick-ups y latinoamérica también es una región de pick-ups en ese contexto la fiat strada la pica pequeña de la marca italiana cumple 25 años se lanzó en la región en 1998 y llegó un año más tarde a la argentina con motor diésel 1.7 de 72 caballos desde entonces fue llegando con distintos rediseños nuevas motorizaciones nuevas versiones hasta que finalmente en 2020 llegó la cuarta generación de la fiat strada y esta vez mucho más robusta más tecnológica más moderna y además con la versión de cabina doble de cuatro puertas un vehículo que por sus grandes prestaciones se ha convertido en el vehículo más vendido de brasil desde 2021 desde su lanzamiento en toda américa latina se vendieron más de 2 millones 100 mil unidades de strada y en el mercado brasileño como te dije es la más vendida además en la argentina desde 2018 es la pick-up líder en el segmento de las pequeñas y desde su llegada a nuestro país se vendieron ya más de 80 mil unidades en nuestro país se ofrecen en cuatro versiones la endurance 1.4 y la freedom 1.4 con cabina plus o cabina doble equipadas con un motor 1.4 de 85 caballos y también están las versiones volcano 1.3 y van 1.3 estás equipada con el motor 1.3 firefly de 99 caballos todas son 4 por 2 de tracción delantera las versiones de cabina plus tienen una capacidad de carga de 1.354 litros de volumen y 720 kilos de carga máxima mientras que la doble cabina tiene un volumen de carga en la caja de 844 litros y una capacidad de carga de más de 600 kilos una opción muy interesante para las economías regionales también para el campo y por supuesto para la gente que en la ciudad busca un vehículo confiable y ambivalente